¡No a la homofobia! ¡Nos están agrediendo! ¡Están pisoteando nuestros derechos! ¡Sólo por ser lesbianas! ¡No a la homofobia! ¡No a la homofobia! Una treintena de policías golpeó y expulsó de la plaza de armas de Lima a una veintena de parejas lesbianas, trans, gays y homosexuales que la tarde del 12 de febrero demostraba públicamente su afecto en el acto simbólico Besos contra la Homofobia, organizado por el Movimiento Homosexual de Lima. Los efectivos escondieron sus gacetes y atacaron a los activistas que, en ejercicio, del Derecho a Libre Tránsito, se negaron a dejar la plaza. Uno de ellos golpeó salvajemente con jubara a Alicia Parra, de 33 años, que luego recibió 10 puntos de tutura en la parte posterior del cráneo. Un grupo de chicas que están reuniéndose han sido perseguidas por los policías y estos soldados se dedican a retirarse, sin ninguna excusa y motivo. Los participantes intentaron refugiarse en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, pero empleados de la Comuna Alemania decidieron el acceso. No votan a nadie más, o sea, no votan a nadie más, solo a nosotros. Los identifican y los comienzan a votar, o sea, al costado del municipio, al costado del municipio. ¡S��! ¡No me pueden votar por cero no se puede! ¡Ssao! ¡Ssao! ¡No se puede alincuentes! ¡No se puede alincuentes! ¡No se puede alincuentes! ¡No se puede alincuentes! ¡Ssao es culero el resgado! ¡Ssao! ¡No se puede alincuentes! ¡No es un delito ser homosexual! Huele a alcohol, huele a alcohol, huele a los policías, huele a alcohol. Ahora no solo con solos, sino con sus ciudadanos que también están... ¡Qué vergüenza, Malperú! ¡Qué vergüenza, Malperú! Debería darle vergüenza. La violencia irracional contra los participantes motivó que los policías ingresen a cafeterías y tiendas privadas para sacar a la fuerza a los activistas que intentaban protegerse de las agresiones. Siguiente, la noche, siete activistas lesbianas y gays realizaron las denuncias respectivas en la comisaría de Manzacal y pasaron por la revisión del médico legista en el Instituto de Medicina Legal. No tiene nombre, así que tomaremos con nosotros, ¿por qué no...? ¡Uy! ¡Mi cámara! ¡Avance! ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Ya enfoque, 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 enfoque ya. Está bien, pero dígame, ¿cuál es el delito, señor? ¡Foque, enfoque! Pero dígame, ¿cuál es el delito? ¡Avance, avance, avance! ¿Transitar es un derecho? ¡Avance, señora, por favor! ¡Suy ciudadana permanece! ¡Avance, avance, avance! ¿Cómo no le interesa? Sí, no me interesa. ¡Avance, avance, avance, avance! ¿Usted no ha leído el reglamento interno de la policía? El Movimiento Homosexual de Lima repudia esos actos violentos y antidemocráticos. Se recuerda que el Ministerio del Interior recomienda al personal policial evitar actos discriminatorios, impedir la agresión sexual, garantizar el ingreso o permanencia en lugares públicos, así como garantizar el ejercicio de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión de las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales, según el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial aprobado en 2006. ¡No, yo estoy caminando sola! ¿De qué es el punto de cámara entonces? ¿Qué es el punto de cámara entonces? ¿Qué es el punto de cámara? ¡Avance, avance! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Y ahí que nos preocupa que se esté hablando de otras situaciones, como patrimonio, violencia civiles, cuando tenemos en el cotidiano, y verán que nos respeta a los derechos básicos, ¿no? Es decir, ya está más bien todo. Tenemos algo que vamos a iniciar una acción, donde vamos a enfrentar este tipo de situaciones, tratando de que no solamente sigamos la denuncia, sino hace defensoría también interponer una acción. De todas maneras, en situaciones de este tipo no pueden imponer.